feliz y bendecido inicio de semana para todos bienvenidos a la información en este canal de noticias de víctor londoño es un inmenso privilegio estar nuevamente con ustedes les habla michael londoño y estas son las noticias señores gran pérdida millonaria para los capos del régimen chavista la guardia costera de países bajos detuvo a seis venezolanos con casi dos toneladas de esta sustancia ilícita en el caribe amigos así lo informó este sábado 21 de septiembre la guardia costera del caribe un buque de la marina de países bajos y un avión patrulla interceptaron dos lanchas rápidas cerca de la isla en abc en aproximadamente tres horas con casi dos toneladas de esta sustancia ilícita y con venezolanos a bordo señores podemos reseñar que este sábado temprano por la mañana el avión de patrulla de la guardia costera del caribe dax 8 detectó un sospechoso de ir rápido en el mar caribe el hills holland entró en acción inmediatamente y envió sus naves de intersección rápida encima de él al ver el barco fringe los cuatro contrabandistas arrojaron los paquetes de estupefacientes al mar detuvieron el barco y finalmente se rindieron en total los cuatro traficaron unos 1290 kilos de polvo blanco había tres venezolanos y un colombiano a bordo así lo señaló la guardia costera amigos pero poco después de que los sospechosos y los estupefacientes estuvieran a bordo del holland la nave chocó con un nuevo rápido gracias a sus sistemas de radar esta vez los tres contrabandistas no se rindieron sin más también arrojaron los estupefacientes al mar el barco con estupefacientes se paralizó después de varios ataques a los motores es importante destacar que durante la segunda captura de estupefacientes la tripulación del holland pescó alrededor de 500 kilos de polvo blanco había tres venezolanos a bordo del gofax así que con esta reseña podemos decir que en menos de 15 días esos capos del régimen chavista han perdido casi seis toneladas de ese polvo blanco que sin duda alguna es lo que le ha ayudado a mantenerse en el poder porque así pagan a corruptos militares gobiernos y aparentemente hasta la corte penal internacional entonces podemos decir que el pasado fin de semana no fue muy bueno para el dictador y todos los secuaces del cartel de los soles por eso seguimos diciendo señores que no todo lo que brilla en ese régimen es oro porque definitivamente son muchas cosas que le están saliendo muy mal en los últimos días y por supuesto que esta nueva semana que está comenzando también va a tener muchas noticias que tiene que ver con el régimen de maduro y una de esas es lo que va a pasar en la onu en las próximas horas y en los próximos días y para comenzar hablando de todo eso tenemos la siguiente nota con la dama de hierro de venezuela esto es importante y necesario maria corina pidió tener el foco en la meta de liberar a venezuela estamos más cerca y es que la líder opositora maria corina machado aseguró este sábado que la lucha para lograr la liberación de venezuela se está acelerando en diversos planos al tiempo que consideró que nicolás maduro se debilita en el terreno político conforme avanzan los días amigos y es que ella también dijo estamos viviendo días de enorme intensidad y las cosas se están moviendo mucho y acelerando en diversos planos expresó la liberal en un vídeo que compartió a través de la cuenta en x en el que repitió que el menchavista cada día está más solo y aislado pero obviamente señores como aquí no inventamos la noticia no decimos mentiras ni falsos positivos los vamos a dejar con ese vídeo donde la misma maria corina machado ha expresado el pasado fin de semana dichas declaraciones queridos venezolanos sin duda estamos viviendo días de enorme intensidad y las cosas se están moviendo mucho y acelerando en diversos planos hacia dónde vamos en estos días que ha pasado el 28 de julio si acá la realidad es que el régimen cada día está más solo y aislado preguntémonos cuántos apoyos adentro ha ganado nicolás maduro al 28 julio para acá ninguno cuántos ha perdido muchos cuántos hemos ganado nosotros muchísima gente pero pensemos ahora afuera en estos días que han transcurrido cuántos aliados han ganado afuera ni uno cuántos han perdido muchísimos hoy sólo a maduro lo reconoce en las tiranías del mundo cuántos aliados tenemos nosotros nuevos muchos esa es la realidad y por eso es tan importante que en este momento tenemos que tener foco en la meta el régimen que sabe que sufrió la derrota más grande de su historia y que además se la demostramos con nuestras actas en su cara pretende distraernos con trampas con escándalos con maniobras no caigamos en eso foco en la meta porque estamos aquí como hemos logrado todas estas victorias porque tenemos una estrategia robusta porque hemos tenido una disciplina rigurosa para cumplirla y porque hemos mantenido confianza en la dirección política no nos han podido infiltrar nos hemos mantenido unidos por eso es un y eso les pido foco en la meta lo nuestro es hacer valer la soberanía popular del 28 de julio y la verdad y eso es lo que va a pasar y vamos solamente lo que ha pasado esta semana en cuanto al reconocimiento de uno gonzález como presidente electo lo declararon lo reconocieron y aprobaron a nivel de los parlamentos de colombia de chile de costa rica de república dominicana el congreso de diputados y el senado de españa y el parlamento europeo esto tiene una importancia gigantesca en su declaración la resolución aprobada en el parlamento europeo esta semana se exhorta a los 27 países de la unión europea a reconocer al mundo como presidente electo se denuncia la persecución y se exige la liberación de los pesos políticos se apoya el informe de la misión de verificación de hechos de las naciones unidas y se exhorta a la corte penal internacional avanzar en sus acciones adicionalmente en el plano de los derechos humanos esta semana fue súper activa la misión de verificación de los hechos presentó su quinto informe en ginebra y más de 60 países tomaron la palabra en el concierto de derechos humanos señalando como nicolás maduro secuestra niños tortura desaparece desaparece persigue la persecución política como crimen de lesa humanidad y simultáneamente la comisión interamericana de derechos humanos sacan las medidas cautelares y y denuncia el exilio forzado del mundo gonzález presidente electo y además por supuesto la todas las organizaciones de derechos humanos del mundo human rights watch amnistía internacional continúan con su denuncia posicionándole ese sello en la frente no solamente de quien perdió la elección y pretende robarse la soberanía popular sino de quien comete crímenes de lesa humanidad también esta semana tuvimos conversaciones muy importantes y reuniones muy productivas con los presidentes de uruguay de paraguay de guatemala de argentina con el secretario de estado de los estados unidos anthony blinken y con congresistas y senadores representantes y senadores de los dos partidos del congreso de los estados unidos todos todos absolutamente todos todos alineados con la lucha de los venezolanos todos dispuestos a acompañarnos hasta lograr hacer valer la soberanía popular por eso es importante que tengamos entendamos muy bien cada día hay más presión sobre el régimen cada día están más débiles cada día tenemos más fuerza cada día cada día cada día estamos más fuertes nosotros cada día estamos más cerca de liberar a venezuela y traer a nuestros hijos de vuelta a casa así que por favor serenidad coraje y firmeza la próxima será una semana importantísima durante toda la semana se reúne la asamblea general de las naciones unidas a su asamblea anual la ciudad de nueva york todos los líderes del mundo estarán allí y venezuela será el gran foco de atracción de atención y de apoyo todos los días tendremos actividades porque esto lo vamos a lograr esto es hasta el final seguimos de la mano de dios que dios nos bendiga amigos definitivamente por esto y por mucho más es que maria corina se ha convertido en la dama de hierro de venezuela porque no se ha rendido porque no ha tirado la toalla y eso es lo que tienen que ver los amigos venezolanos que su líder opositora a pesar de las amenazas a pesar de la persecución está resguardada pero sigue hablando sigue hablando levantando su voz pidiendo ayuda internacional y esta nueva semana en la onu será el debate donde muchos apoyarán al dictador pero son más los que quieren apoyar la democracia en venezuela así que amigos opositores venezolanos es importante acudir al llamado que hizo maria corina de mantener el foco en la meta porque de esa manera van a hacer valer la soberanía popular expresada el 28 de julio y eso es lo que va a pasar así que ustedes tengan confianza tengan fe que la libertad viene pronto para venezuela esto es de lo último señores y es que los amigos del dictador maduro se están peleando por el poder bandos rivales chocan mientras avanza marcha liderada por expresidente evo morales en bolivia y es que en una barriada en las afueras de la vecina ciudad del alto fue escenario de fuertes choques el domingo entre seguidores del presidente luis arce y simpatizantes de evo morales a medida que una marcha antigubernamental encabezada por el exmandatario avanza hacia la paz sí señores como lo escuchan los vecinos intentaron desalojar a seguidores del gobierno que se habían congregado en un sector para impedir el avance de la marcha pero fueron repelidos por residentes que dijeron que la disputa entre los dos bandos que se enfrascaron lanzando piedras petardos y hasta pequeñas cargas de dinamita les perjudicaba en las ventas de la feria dominical algunos vecinos manifestaron su malestar con el gobierno por alza en costo de la vida la policía utilizó gases lacrimógenos para repeler los choques amigos pero para ofrecer más detalles de lo que viene sucediendo en bolivia en los últimos días los vamos a dejar con fragmentos de unos vídeos donde el presidente actual luis arce le envía un mensaje a los seguidores y al expresidente a su amigo evo morales el gobierno ratifica su decisión de convocarte en el marco del respeto mutuo a ti y a una delegación de quienes te acompañan a sostener un diálogo sobre los aspectos que ya fueron respondidos de manera escrita por nuestro gobierno aceptamos la convocatoria del defensor del pueblo y dialoguemos sin condicionamiento en instalaciones de la defensoría la marcha que lideras y que está dejando huellas de violencia por donde pasa está poniendo en peligro lo que se ha logrado hasta ahora en todos los diálogos por la economía y por la producción que se han realizado hoy tus seguidores volvieron a producir violencia en la ciudad del alto una nueva provocación que esperabas expuesta del mismo tipo tus seguidores provocaron a quienes convocados por el pacto de unidad llevaban adelante un cabildo pacífico y ni siquiera respetaron al personal médico que se trasladó de inmediato a atender a cerca de 10 personas heridas por los agresores que enviaste no caeremos en ese juego y al contrario actuaremos como nos manda los instrumentos jurídicos vigentes y la constitución política del estado una guerra civil como dice uno de tus operadores es precisamente lo que quisieran los enemigos internos y externos de nuestro estado plurinacional de Bolivia para ofrendarle nuevamente al imperialismo no lo permitiremos amigos definitivamente esta gente tenía que ser comunista socialista y de paso amigos del chavismo y amigos de maduro para estar peleando por el poder o casi matándose por el mismo después que unidos enviaron a la cárcel a la presidenta yanine áñez pero creemos que más ilusos son los que siguen a estos personajes porque sin duda alguna estamos completamente seguros que ninguno lo hace por el pueblo lo hacen simplemente por sus intereses por el dinero y por el poder que definitivamente les da muchos beneficios amigos estén muy atentos porque vamos a seguir informando lo que suceda en las próximas horas en Bolivia porque hoy supuestamente tiene previsto llegar esta marcha a la ciudad de la paz amigos super virales de toda venezuela latinoamérica y el mundo hasta aquí la información muchas gracias por apoyarnos por preferirnos y por compartir la noticia será hasta la próxima y recuerden que más tarde estará víctor londoño en vivo para seguirles informando todo lo que está relacionado con venezuela latinoamérica y el mundo que la sigan pasando bien presentó para todos ustedes michael londoño dios los bendiga a a a